Pixar es una de las industrias de animación más influyentes de todo el mundo, teniendo producciones con una trama y calidad única, aquellas que tuvieron una muy buena recepción por parte del público en general y que la mayoría de estas películas animadas apreciamos en nuestra infancia. Una de estas tan relevantes y conocidas películas era aquella que se titulaba Los Increíbles, estrenada oficialmente en el año 2004, la cual después sacaría su secuela en el año 2018, secuela que tuvo una muy buena receptividad por parte del público, no solo por la historia que sumergía esta secuela, ya que tenía una relación muy parecida a su antecesora, sino también porque los efectos y la excelente calidad de animación que esta producción nos ofreció, fueron realmente increíbles. Pero como todos los años y con cada una de las películas de Pixar, suelen haber controversias o temas que tengan una relación concreta con estas películas, uno de los ejemplos más claros sucedió con la anterior película a esta, cuyo nombre era Coco, una película que era ambientada en México, con la tradición del día de los muertos, película que le gustó a la mayoría del público en general, pero que en minoría de cantidad, hubieron mexicanos que se sintieron ofendidos por el simple hecho de haberlos representado de maneras que ellos consideraban como charros, lo que causó polémica en la película. Pero el tema del cual amerita el video de hoy, es sobre una polémica que ha estado causando la recién estrenada película de Los Increíbles 2. Si muchos vieron dicha película, más que todo aquella audiencia que mayoritariamente la vio en las salas de cine, quizás pudieron captar una escena muy llamativa. Y si, llamativa lo digo en el sentido de la palabra, ya que muchos niños sufrieron ataques epilécticos por una escena que esta película contiene, y que muchos catalogarían como una escena realmente peligrosa. Resulta ser que en una parte de esta película, Elastigirl, realiza una misión la cual su objetivo principal es capturar al llamado raptapantallas, y resulta que mientras transcurre dicha misión, esta procede a entrar a lo que sería una habitación de lo que pareciera ser un hotel, y en tal habitación se encuentra con este personaje, pero que al ver su presencia procede a encender una pantalla muy luminosa para asignatizar a Elastigirl. Esta escena es la que muchos catalogarían como indebida, y de seguro te has de preguntar ¿Por qué? La razón a esto es que muchos niños en todo el mundo, especialmente aquellos que vieron dicha película en las salas de cine, ya que si descargaste una película y la miraste en tu televisor, no será la misma sensación que haberla mirado y escuchado en las grandes pantallas de las salas de cine. Bueno, estos niños que observaron tal escena y sufrían de ataques epilécticos, fueron víctimas de esta, ya que nos muestra una cantidad de iluminación y colores que obviamente hasta personas que no sufran tal ataque, podría causarles severos dolores de cabeza, y esto debido a la exageración de iluminación y parpadeos en tal escena. Como dije anteriormente, hubo muchos casos en todo el mundo relacionados a esta escena en particular, pero uno que llamó demasiado mi atención fue un pequeño niño en los Estados Unidos, que contaba aproximadamente con 7 años de edad. En realidad nadie sabía que esta escena iba a aparecer tan repentinamente, y es obvio, ya que es la primera vez que iban a presenciar dicha película. Al parecer dicha escena no solo le causó dolores de cabeza a la mayoría de los espectadores que se encontraban en esa sala, sino que el pequeño niño fue un caso especial, ya que este se levantó y empezó a tirar todo lo que se encontraba a sus alrededores, teniendo una alteración que sobresalía en él. Este caso fue el que más llamó mi atención, porque era un niño de tan solo 7 años de edad, y sería muy aterrador que esta escena quede en la película, ya que muchos niños podrían sufrir ataques epilécticos o sufrir algún dolor de cabeza bastante considerable. Si crees que lo que estoy diciendo es una simple teoría o conspiración, puedes buscar por ti mismo la variedad de casos que hay en todo internet. Una escena que en realidad ha causado bastante polémica, y que ninguna otra película de Pixar había causado. Quiero preguntarles especialmente a aquellas personas que vieron esta película en las salas de cine. En realidad esta escena nos muestra una exagerada cantidad de iluminación y colores, en realidad hace que tenga severos dolores de cabeza, o en realidad te ha causado algún ataque de epilepsia. Déjamelo saber allá abajo en los comentarios. Te invito a pasarte por mi canal donde hallarás temas muy relevantes y con una excelente calidad. Me gustaría que me envíes un tema interesante a mi correo electrónico, quizás toque tu tema en el próximo video. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.